Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más de Zelda Tears of the Kingdom. Me he venido al bosque Kolog, y si no sabéis cómo llegar al bosque Kolog, en la esquina derecha de la pantalla estará apareciendo una tarjetita de mi guía de cómo llegar al bosque Kolog. Y vamos a tener que ayudar al pobre árbol Deku para poder conseguir la espada maestra, ¿vale? Así que el pobre árbol Deku está pues como el de Ocarina, ¿no? Cuando nos hacemos mayores que está Pochete por la maldición de Ganon. Así que le tenemos que ayudar, ¿cómo? Nos vamos a meter dentro de él en el sentido de literal, vaya. Y vamos a tener que hacer una epic boss fight, así que si no tenéis comida para curaros y demás, pues cocinar aquí. Si podéis aumentaros la vida, aumentárosla aquí. Yo me he aumentado estamina en esta ocasión porque es muy útil a la hora de usar la parabela. Como veis ya tengo casi el segundo círculo completo, pero a partir de ahora me voy a aumentar vida. Porque en este Zelda hay más vida que en el anterior. Si en el anterior eran 30 corazones, aquí serán pues como 50, por así decir. No sé cuántos son en verdad, pero un montón. Vale, aquí ojo cuidado porque hay que matar a unas manos. Esto no es. Y hay que tener muchísimo cuidado con la malicia de Ganon. Así que vamos a usar bombas y vamos a usar todo lo que nos pueda dar ventaja a distancia. Así que yo voy a tirar de bombas. Vosotros podéis tirar de arco o de lo que queráis. Me he puesto esta armadura porque da un montón de ataque, pero no sé si se aplicará a los objetos que lanzamos. Las flores bombas las podéis farmear en el subsuelo. A ver, y también hay que venir con un montón de bombas, sobre todo para el boss. El boss que es primera vez que me enfrento a él con intenciones de matarlo. Que se cae en un fantasma. Hay que dispararle en la jeta. Esa es la teoría. Pero bueno, en principio dicen que es fácil si esquivamos sus ataques a melee corriendo. Pero claro, nos mete unas hostias que nos viste de torero. Por eso con tres corazones es muy difícil de hacer. Voy a tirar de comidita, ¿no? Vale, así. Madre mía, no seré yo malísimo apuntando. Bueno, otra más y nos mata, ¿no? Vale, en principio corriendo se debería de poder esquivar fácil los ataques. Pero esa es la teoría. La realidad es que soy malísimo y me está dando la de Dios. Vale, escudo se va a romper el arco. Me voy a poner este. Está chetadísimo. Bueno, a ver, gana un Dorf. A ver si te voy a tener que dar con con esto. No veo. Bueno, me voy a gastar toda la comida, ¿eh? Que conste. Vale, ahora sí. Le voy a dar la de Dios. Madre mía, ¿cómo te voy a poner? ¿Con qué? Os preguntaréis con esto. Martillo de Ginox, que me he crafteado para el episodio de... de la máscara Kolog. A ver qué nos viene. ¿En horizontal? ¿En vertical? Vale, venían en horizontal. Como veis, soy malísimo jugando, pero bueno, nada nuevo bajo el sol. Eh, se me ha roto, se me ha roto. Como veis, tengo armas malísimas. Tengo esta lanza que es más o menos decente. Bueno, lo que hace falta son manos decentes para estas cosas. Vale, ya no tengo más comida que quiera gastar, así que voy a tirar de manzanitas. Por cierto, hay una zona en el juego donde hay un montón de manzanas, así que no me preocupa. ¡Bof! ¿Cómo te he esquivado, eh? Bueno, este es mi primer Ganon Fantasma que me enfrento contra él en serio. Entre comillas. Y las lanzas yo creo que son la mejor opción porque tienen bastante alcance. Y no te tienes que acercar mucho a su peste. Esta está durando mucho, ¿no? Es mi percepción. Madre mía, ¿cómo te estoy poniendo Ganondorf? También hay que tener en cuenta que la armadura que llevo es la más rota del juego. Me faltan las piernas, nada más. ¡Bof! ¡Manzanitas! Así que lo he dicho. Seguramente sin esta armadura cueste un montón. Oye, ¿y por qué estaba yo agachado? Vale, easy kill. El primer Ganon Fantasma que derrotamos. Y obviamente con esta armadura pues ha sido mucho más sencillo. Es para gente manca como yo que se come todas las hostias que nos llegan. Pero bueno, alguna hemos esquivado. No ha estado tan mal. No tengo por qué martirizarme. Como veis, la malicia de Ganon desaparece. Y ahora sí, podemos ir a hablar con el árbol Deku. Nos dirá que muchas gracias. Que le des al like, que te suscribas, que te hagas miembro del canal. Que le des al botón de gracias. Dejes un donativo de, qué sé yo, un eurillo. Que siempre ayuda. Gracias por acabar con ese bichejo. Que sepas que el gran árbol Deku te espera en el bosque Kolog. Oye, y darme aunque sea una semilla Kolog, ¿no? Habéis bajado tres. Vale, ¿qué encontramos para aquí? Arco del rey demonio. Sable de laura maligna. Y dos materias tenebrosas. Yo creo que todos los Ganondorfos van a soltar lo mismo. A no ser que algún Ganondorf tenga algún otro arma, una lanza o lo que sea. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Con teleporte? Ah, que estamos en el inframundo. Vale, pues voy a intentar lootear todas mis flechas que he fallado. Como veis, se gasta un montón de flechas en este enemigo. ¿Dónde se puede farmear flechas? El mejor sitio para farmear flechas que he visto hasta ahora ha sido en la gran arboleda de los albores. Al principio del juego, porque rompiendo cajas te daba un paquetito de 5 o 10 flechas. Salí de la meseta esa de los albores del cielo con 135 y ahora me están escaseando. Así que me tocará que farmear fuera de cámara. Vale, ya podemos hablar. Oh, también está el señor este de las maracas. No, este no es, ¿no? Se lo explica. Bueno, sí, que hablemos con él. Bueno, luego hablaré con los colos. Primero que nada vamos a hablar con el árbol de Eku, pero imagino que habrá que treparle. No me puedo hablar desde aquí. Hablar. Vale, ya está. Ah, ¿eh? Oh, sí, eres tú. Te ruego que me disculpes. Creo que acabo de tener una horrible pesadilla. Vale, deduzco que tú eres quien me ha liberado de ese gran y tan desagradable ser. Madre mía, estoy que leo como el culo, ¿no? Pero bueno. El caso es que le hemos ayudado. Ha transcurrido tiempo desde la última vez y no me falla la memoria. Fue cuando acudiste aquí con la princesa para recuperar la espada maestra. A eso me has venido. A preguntar por la espada. Vamos a dejar la cinemática que tiene un poquito de dolor. Y así la veis, ¿no? Y le han puesto voz. La princesa de Hyrule y Link, el guardián de la cierta espada maestra. Chuuu. Ese soy yo, Link. La espada ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. Muchas gracias, Gran Árbol Deku. Oh, oh, oh. No es necesario. No he hecho nada para merecerla. Una espada que se repara tras sufrir daño siempre sanará. Por muy profundas que sean las heridas que haya recibido. Y una leche. Esto hay que arreglarlo con dioses. No solo es capaz de eso. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. Tal es el poder de la espada legendaria, que según se dice, fue creada por la misma diosa. Entonces, ¿aún puede hacerse más fuerte? La espada maestra. Arquise. Pero ya no pareces contar con la espada maestra. ¿Qué ha sido de ella? ¿Cómo? ¿Desconoces el paradero actual de la espada maestra? Comprendo. Más sigo percibiendo su presencia en este mundo. Sí, no cabe ninguna duda. Aún está entre nosotros. En los cielos. Se halla aquí. Vale, pues tendremos que ir aquí. Está en movimiento. Vale, pues tendré que ir para allá. Tristemente. Oye, hay una tienda aquí. Bueno, luego me entreteneré con las cosas. Pero nuestro objetivo... ...va a ser ir para allá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no lo sé. A ver, ¿dónde está el punto? Pues necesito pillar la atalaya. Cuando pille la atalaya... ...pues seguiremos con el vídeo, ¿vale? Me teletransporto a este punto porque ya lo tengo marcado ahí. Como santuario que hice. O que hice o que toqué. Una de las dos cosas. Porque hay algunos santuarios que he hecho rajequita. Así que cuando pille la atalaya... ...os enseño el mapa, ¿vale? Vale, ya estamos llegando a la atalaya. Poquito a poco. Os voy a enseñar el mapa, aunque no lo tengo desbloqueado. Pero el caso es que aquí había una montaña. A ver si os la puedo enseñar. Esa de ahí abajo. Y he tenido que escalármela, ¿vale? O sea, ya os vale tener bastante resistencia para hacer esto. O tener más paciencia. Que esa es otra. Lo que no sé es si esa es la atalaya que buscamos... ...o es otra distinta. De todas formas, espero que nos sirva. He visto el dragón pasar por aquí. A ver si le vemos. Ya no le veo. Bueno, whatever. El caso es que hay que... Mira, fíjate, ahí está. Ese es el dragón que tenemos que escalar. Así que igual... Esta no es la atalaya que buscamos siquiera. Sería un buen fail, la verdad. Bueno, todavía no ha llegado. Queda cacho. Y lo que no queda es resistencia. Ah, socorro. Me mato. Sí, soy. Vale, la atalaya que buscamos está aquí detrás. Es esa de ahí. Porque veo las luces, más que nada. Así que vamos a ir para ella. La otra sería la de Gerudo, que también nos interesaría desbloquearla. Pero bueno, si no queréis ver lo de la atalaya y todo eso, pues avanzar el vídeo. Siempre hay gente que se queja. Ah, es que tiene más relleno que Boruto. Pues mira, avanza el vídeo, hermano. Yo qué sé. Yo estoy jugando esto por primera vez. Y las guías son como son. Y frambuesitas. Let's go. Esto para las sopozawa. Nos viene bien. Para las Gerudo. Voy a hacer un poquito de skate. Seguramente sea otra atalaya que estará rota por algún motivo. Y nos toque que arreglarla. Pero bueno, así veis como la consigo también. Atalaya de la cordillera Gerudo. ¿Qué le pasa? Seguro que algo le pasa. Le pasa que está enterrada, ¿cierto? No fastidies. No fastidies que no la puedo pillar porque está enterrada en nieve. Habrá que ayudar a los Orni. Ay, Dios mío. Qué cagada, ¿no? Me caigo. ¿Puedo parar de matarme, por favor? Vale, parece ser que para desbloquear a esta atalaya tenemos que entrar en esa cueva que vamos ahí atrás. Así que vamos para allá. No sé si será esta cueva. Siempre hay algo que hacer con las atalayas. Nos la vamos a jugar. Vamos a pillar movidas luminosas de estas. Que luego se usan mucho en el subsuelo. Y hay un río aquí de todo. Tiene que ser por ahí. Claro, aquí dirán que pillo una tabla. Y a navegar, ¿no? No sé, me estoy fiando de la corriente. Lo he dicho, si se os hace pesado esta parte, avanzar un poquito el vídeo. Tampoco pasa nada. Yo no me chino. Eh, una flor bomba. Me gustaría pillarla. Hemos gastado un montón con el Ganon fantasma. Tampoco pasa nada. Oh. Cierto. Hay que matar a estos bichos. Por suerte, tenemos bastante resistencia. Y bueno, aquí sería la entrada, ¿no? Supongo. Hemos bajado como un nivel. Pues suficiente. Sietas gélidas. Por cierto, también tenéis que venir con resistencia al frío. Si no, os coméis una mierda. Por eso decía de hacer lo de los Orni, pero es que claro, luego lo de los Orni se va a quedar atrás cuando vaya lo de los Goron. Vale, debo suponer. ¿Por qué el juego no me pone aquí una tabla o algo? Ah, allí me la pone. A ver si me puedo subir a este palo. Sería súper fantástico. ¿No tenía yo algo para nadar? Creo que no. Me voy a ahogar, en serio, otra vez. Frutitos gélidos. Vale, pues cojo mi madera. Que por suerte está aquí. Vale, hay que ponerla así y lo más avanzado posible. Y no puedo acoplarlo. Oye, súbete, ¿no? Es que será ahí, justo en el medio. Nada, no puedo. No sé que haga algún truquiñuelo y así. Vale, ahora ascendemos, ¿no? En principio. Y ya tendríamos acceso a la atalaya. Ahora tengo curiosidad de ver a dónde nos lleva esto. Ah, bueno, a ningún lado. A cositas gratis. Vale, pues ahora sí. Atalaya. Let's go. La idea es caer encima del dragón. ¿Cómo? Pues no lo sé. Ahí hay un globo. Sí, sí, música. Lo que tú quieras. Mapa. Que nos va a ser muy útil. No recuerda a esta cinemática un poco a la transferencia de Pokémon. Con el cable Link. Cordillera. Gerudo. Mapa del cielo. Cielo está guapo. Hay muchas mini islas, pero... No todas son útiles. Vale, si fuera por mí estaría buscando lore como un loco. Pero vamos a buscar dónde está el dragón. Que está aquí. Oye. Pinche dragón. A esa isla está claro que no vamos a llegar. Pero aquella de allí, sí. Seguramente el dragón tenga su ruta. Como tenían los dragones de antes en el Breath of the Wild. Igual si llego a esa isla y puedo trepar. Lo he dicho. La estamina es lo más importante en este juego. Y diría que más que en el anterior. No por la escalada, sino por el planeado. Te puedes fumar perfectamente medio juego. Y aquí hay hadas. Debería pillar por lo menos una. Oye, ¿por qué salto tan lento y va todo tan lento? ¿Será por alguna armadura que tengo aquí? ¿O es por la gravedad? ¡Ostras! ¡En serio! ¿Desde cuándo pasa esto en el Zelda? Pues nada, gravedad cero, gente. Vale, dragón. ¿Dónde estás? Allí. Vamos en dirección dragón. ¡Qué guapo está esta zona, chaval! Igual es por culpa de la bola esa, ¿no? Vale, buscamos un dragón. El dragón igual está demasiado a tomar por saco de aquí. Nos interesaba otra atalaya que no sea esta. Pero bueno. Dragón va, dragón viene. Dependiendo de la hora, ¿no? De hecho, ni le veo. Es que está muy a tomar por saco. Voy a pillar esta atalaya. Ha sido un poquito fail. Pero bueno, hemos desbloqueado una atalaya que eso siempre está bien. Va a ser una guía larga, perdón. Pero bueno. No puede hacerse de otra manera. Se puede editar, sí, pero no os enteraríais de mucho. La idea es que lo descubráis conmigo. Luego en la serie, cuando haga directo, si es que hago hoy, porque hoy ya estoy cansadete, la verdad, de tanto vídeo, chopeadas. Pero luego me tocará que explicar cómo lo he conseguido. Pondré también el vídeo ahí y ya está. A ver, where are you? Voy a poner la armadura esta. De volare. Por cierto, también tenéis guía de cómo conseguir estas partes. Me falta el casco nada más. Aerodynamics of a lobster. Lo que no sé es la altura donde estará el dragón. Eso que es otro trozo de estrella. Bueno, ya lo pillaré. Según esto, está aquí debajo. Ah, mírale. A ver, dragón. Ah, que caigo encima de él. Vale, esto es la espada, ¿no? Chin, 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 chin. Ah. Cagué. Cagué. Don't worry. Lo volveré a hacer. Creo que es Zelda transformada en dragón. Según el lore. Bueno, igual esto ya es spoiler, ¿no? Pero según el lore que hemos visto, para poder volver a su tiempo, tenía que transformarse en dragón. Bueno, resistencia para esto tendremos de sobra, ¿no? Chin, 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 chin. Bueno, igual con una esferita, que es lo que recomendaban algún flipado. No, no nos sirve. No nos sirve. No nos dejan comer. Debería tener alguna comida que aumente. Ya, pero no son... No son extra. No la puedo conseguir, en serio. Me estás tomando el pelo, video-yogo. O sea, el video que he visto literalmente es un tío que decía consigue la espada de tal al principio del juego. Y al principio del juego tienes muchísima menos resistencia que esto. Se nos va a gastar entera y no va a servir. Sácala ya. Dejate de performance. Nada, no podemos sacarla. Tremendo fail. Pues nada. F en el chat. Bueno, como guía... Queda aquí. No sé cuántas taminas requerirá esto, pero vamos, estoy que me cambio los corazones ahora mismo. Si pudiese. Pero nada. Tremendo fail, eh. No sé cuántas tamas.